¡Oh! ¡Saltó la noticia! ¡El núcleo de la Tierra se ha frenado! ¿Acaso es cierto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué puede pasar? Pues vamos con ello Nuestra amada Tierra Es una bola rocosa de unos 6.370 kilómetros de radio con cuatro capas La corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno ¿Y qué ocurre? ¿Cómo funciona por dentro? Pues esto es algo que no se sabe exactamente Está lleno de enigmas, de misterios, de dudas Y es que aunque pueda parecer algo cercano, en realidad es inaccesible Teras, pues nada, pues pones a acabar y a hacer un pozo Al más puro estilo ambero de Budil Vale, pues esto ya es algo que se ha intentado y no se ha podido profundizar más de 12 kilómetros Es lo máximo que se ha llegado y es un nada comparado con el tamaño de la Tierra Así que solo hemos podido rascar un poquito Y del interior nada Todo lo que conocemos es por medidas indirectas Como la información que nos traen los terremotos Pues es en esta situación que llega la investigación de estos científicos chinos Usando terremotos desde 1960 Y se pusieron a investigar con ello la dinámica del interior de la Tierra Vale, aquí es importante recordar una cosa Tenemos dos núcleos metálicos, uno externo líquido y otro interno sólido Y el núcleo interno al estar...